Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También está herida una mujer que fue arrollada cuando caminaba por la zona. El conductor del autobús y los pasajeros resultaron ilesos, pero con ataques de nervios. Nos vamos ahora en directo hasta este ya para saber cuál es el estado de las mujeres heridas y qué más se sabe de las causas del accidente. Y continúa un día más el debate en torno al llamado PIN parental que PP y Ciudadanos han aprobado en Murcia a propuesta de Vox. Los populares siguen defendiendo la libertad, dicen, de los padres para elegir en temas morales y religiosos, mientras que el gobierno les acusa de atacar la convivencia y el mandato constitucional. Y en los deportes vuelve la liga después de la Supercopa del fin de semana pasado, Marcos. Así es, buenas tardes. Y precisamente el ganador de esa Supercopa en Arabia Saudí, el Real Madrid, recibe al Sevilla en menos de una hora en el... Y hoy en Radio Televisión Española decimos adiós a nuestra compañera Alicia Gómez Montano. El segundo menor ha fallecido hoy en el complejo hospitalario de Navarra, donde sigue ingresada su madre. Estaremos en Estella, donde ocurrió el accidente, pero antes vamos a Pamplona para saber cómo se encuentran las mujeres heridas Fernando Roncal. Enseguida iremos a Alicante para ver cómo se preparan para el temporal, qué califican de histórico. Pero eso será mañana. Hoy se espera nieve en Castilla y León, Navarra, La Rioja, Lleida o también Aragón. Vamos a ver cómo transcurre este sábado en dos de esos puntos. Nos vamos en directo a Lleida y a Huesca, donde se mantiene la alerta. Carlota, París. Decíamos que lo de mañana puede ser histórico. Nos acompaña Martín Barreiro. Martín, ¿se confirman los modelos? ¿Realmente estamos ante un temporal histórico? Sin duda, se confirma el pronóstico que veíamos ayer. Prácticamente los modelos indican exactamente lo mismo. Por lo tanto, continúa los siguientes días. Lo intentaremos contar con detalle después del telediario. Después te escuchamos. Gracias, Martín. Pues ante la previsión de este temporal, la DGT recuerda que se debe extremar la precaución al volante. E incluso, Claros Talet, pide a los conductores que adelanten el regreso de su fin de semana a hoy mismo. Sí, que no. Lo decíamos al empezar, continúa la polémica por el llamado pin parental en las escuelas, que PP y Ciudadanos han aprobado en Murcia a propuesta de Vox. El gobierno les acusa de atentar contra el mandato constitucional, mientras que los populares siguen defendiendo que es un derecho de los padres, dicen recogido precisamente, añaden, en la Constitución. Montero es la portavoz número 20 de la democracia. Cada semana, tras el Consejo de Ministros, se han sentado en esta silla que ven, caras tan conocidas como Rosa Conde, con el gobierno de Felipe González, Miguel Ángel Rodríguez, con Aznar. También María Teresa Fernández de la Vega, en tiempos de Zapatero, o Solaya Sáenz de Santa María, con Mariano Rajoy. Cada uno, con su estilo particular, puso voz al gobierno de su momento. Eso fue anoche, pero de madrugada ocurrió otro incidente en París, que podría estar relacionado con el presidente. Sí, fue en el barrio de Montparnasse. Se incendió un restaurante muy vinculado a Macron. Vamos con Almudena Ariza. Almudena, la policía cree que fue intencionado ese incendio. Y en Estados Unidos, el gobierno de Trump propone que a partir de ahora los niños puedan consumir comida rápida en los menús escolares. Un cambio a la dieta en los colegios que la anterior primera dama, Michelle Obama, quiso convertir en más saludable. Cada año en el mundo hay unos 800.000 casos de suicidio. Esto quiere decir uno cada 40 segundos. Es la segunda causa de defunción de los 15 a los 29 años. Sí, aunque se hable poco de ello, es una de las principales causas de muerte no natural. Gracias, Marcos. Hoy ha muerto. Alicia Gómez Montano, para los trabajadores de Radio y Televisión Española, era más que una compañera, era un referente. Actualmente era la editora de Igualdad, pero siempre será recordada por su etapa al frente de uno de los programas más emblemáticos de esta casa. Informe semanal. Pues así terminamos este telediario, rindiendo homenaje a nuestra compañera, Alicia, que estos últimos días escuchaba esta canción de Jaume Sisa. Cualso volnit pot sortir al sol, cualquier noche puede salir el sol. Un fuerte abrazo a toda su familia. Un fuerte abrazo a toda su familia.